Sardinillas pequeñas, tío. Las sardinas grandes del todo son más pequeñas. Yo voy sin probar el pescado, yo como muy poco pescado también. Ah, sí, eso es pescado. Oye, ¿es come dos de esos a semana? Yo qué sé, tienes merluza, tienes merluza. No habéis probado sushi del malo y era asqueroso. Hace poco volví a tomar, pero uno es bueno y la diferencia sí es exagerada. Yo he comido sushi del súper. Claro, tienes tus latitas de atún y las sardinas son pescado. Y obviamente he probado sushi bueno y el sushi del súper, pero bueno. Está bien. No vale, que está bien, con lo que vale. A ver, vamos a abrir. Sí, está. De momento vamos a abrir. Garra de caíz la puedo quemar, ¿eh? Siempre. Ponte ahí. Ahí, ¿no? Y la otra... Seguramente está aquí. Joder, el vigil con vos en pasarela tumbao. ¿Qué cojones hace? Corto. Puerta de punto. Uy. Vale, voy a empujar a la Zami. Los de la brecha. Los de la brecha podéis matar a la Zami. Es súper fácil. No, porque están rappel pasando. Un abajo en la puerta. No, no piques, no piques, no piques. Espérate que puse primero el de arriba. Matar a la Zami. Vale, hay un abajo. Con calma, con calma. Es una Solis, ¿eh? No se puede plantar. Está aquí el vigil. Confíjate a ayudarles. Coge el sedar que vete a plantar. Yo tengo una cámara. Es una bossy. Esto lo mato yo. David, vete a por sed. Aguántame tanto. Es Solis, ¿eh? Sí, por eso. Coge el sedar. No, puedes plantar donde quieras. De B. Plantame, porque yo te lo cubro. Plantame, plantame. Y así lo cubrimos hasta la brecha. Lo mejor con forma de comer sushi es ir a un buffet libre de los chinos. Los sumos, la marca sumo es brutal. Es un buffet libre de sushi, nada más. Es brutal. El que no tenga así, que parezca así una textura rara ni nada, tío. Yo que sé que se ha roto un sótimo. El de atún. Ese sabe cómo carne. El de atún, los de mantequilla, también están bastante buenos. Pero los de mantequilla se te resbalan. Pues son de mantequilla. ¡Eh, po, tú caes, que a tu ores! ¿Caes que a tu ores? Oye, ¿soy yo o en portugués hay como muy pocos... Como que siempre dobla la voz el mismo... No sé. Oye, Miguel, te quedas recargando. Tuvarao falleció. Espera, espera, voy a la ventana siempre. Bueno, te pude haber ido yo. Estaba de ahí al lado. ¿Por qué giras tanto? ¿Acaso yo, el Chezor? ¡Hala! Así es que no nos darían un achar. ¿Rojas muertos? ¿Hubo rojas? Hago el truco este de... ¿Está bricheado? No, ¿no? No. ¿Es el mejor? ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! Mierda, bueno. Ventana de goraje. Voy a plantar, cúbreme. ¿Esta señora? Sí, lo de las informaciones es un canteo. Hace poco compré yo una base de datos y flipas, ¿eh? O sea, todo apellido, tengo todo apellido, es nombre donde vive la gente, es... ¡Bah! ¡Crackeado! Es que... Los datos... Literalmente es lo que haces en las páginas. Simplemente se queda todo grabado. Imagínate que te puede ver eso. ¿No te dais cuenta de que... Los datos es el nuevo oro del... ¿Cómo? Deberían pagarnos. Cada vez que aceptamos cookies, deberían darnos dinero. Pero es que lo regalamos. Claro, como si es un céntimo al minuto, ¿sabes? Es que... Imagínate eso. Imagínate eso. Están todo el día conectados todo el mundo, ¿sabes? Es que ya no... No buscas compradores. Ahora los creen. Nos tienen engañados las empresas. Se ocultan muchísimos datos. O algo sencillo. Cuando buscas... Cuando buscas... Cuando buscas... Cuando buscas... Cuando buscas... Porque buscas en ciertos sitios que tienen más información tuya. Por ejemplo, que estuve yo dando a mil sitios, tío. Y no me cogieron los... Ni de recata, tío. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Y luego mi colega, tío. Que lo cogieron en el Telefix. Porque hizo 18 años hace poco. En enero. Y le tuve que hacer yo los test estos de manipulador. De eventos y de alimentos y de todo. No tienen input de Diego. Yo coño voy yo a trabajar. ¿Te jode? ¿Te jode? Vale, he roto la... No, la Solis sin escalera. Tercera planta. ¿Tercera? Sí. Hay cepos, ¿eh? ¿Quién ha abierto esto, tío? ¿Desde dónde? Abajo en todas las flores de un site, ¿eh? Voy a por la Solis, es de caso. La Solis picando doble ebar. Doble ebar. Pindos. Joder. Trackeo perfecto, tío. Está ahí, justo ahí, termite. Justo ahí, termite. Ah, bueno. Me ha pasado lo mismo que le ha pasado a la ZAMI, la ronda anterior. Que ha piqueado y yo no lo he visto. Un poco más abajo, está dentro de la barra. Bueno. ¿Lo viste? ¿Lo viste, también? ¿Lo viste, lo viste? ¿Qué, yo? Está hendiendo a la cocina. Se acaba de meter en la cocina, se acaba de meter en la cocina. Baja, baja, baja. Baja, baja. Aslo, tienes en el budo de escalera. Que caza ahí al suelo y le... Claro, que caza al suelo y le enganchabas. Tienes una cámara de Valky en los escalones, ¿eh? ¿La has visto, en los escalones? En la mitad de los otros. En la mitad de esos. Sí, esa luego la quitas. Ahora no me importa. Bueno, pero es aún... Hay que recraseo, ¿tiene Twitch? No tiene, no. A lo vi... A lo viado. Aymar puede hacerse la ronda. Mira, si entras agro a la derecha, vas a tener una melusi puesta en la pared, ¿eh? Creo. Sí, sí. Y tienes a la Frost. Pega una llamada. Llamo. Pete llamada y entra. Derecha. Nada, le he cortado. Nada, tío. Ven, uno detrás de las botellas. Qué cabrero. Viste el rosito de roja, estúpida eso como referencia. Sí, tú al ver uno le hagas caso. Bueno, eso, que... Pero tiene un buen reflejo. He matado a uno con la bolsa y el derrojo. Hay un dron por garaje, tío. No se lo mire. Eso es moque, ¿eh, David? Imagínate, sí. Ya, ya, ya. Ahora. Y se lo lleva con el bobo. ¿Qué cagó este, tío? Esto. Detesto ser respawn, ¿eh? Asquerosísimo. Imagínate el refloj que tendrías. Que va, para mí que es el porro, ¿eh? No, eso te hace mal. No, pero los petas flipas, ¿eh? Escúchame, me concentro. Eso es lo que tú crees. Bueno. Pero no tengo que... Sí, 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 sí. Pero es porque eres bueno. Bueno. Ya, cuando... O sea, ese spawn que ha hecho... Beru, la season que viene, prepararos. Porque es un spawn que necesitas una mira larga casi 100%. O sea, el back, ¿eh, Capucán? ¿Qué hacen? ¿Atacar atrás, no? Está Injur, tío. Toma un poco, lo voy a matar. No, me vuelvo loco. Puerta de gimnasio. Que miro esa Izequiel, tío. No es una ahí en el pasillo de Capucán. Matan en Alemania. Hay uno Injur fuera del garaje. Beru, se lo quiere rematar. A la derecha. A tu izquierda, Zimbrel. Izquierda, Zimbrel. El back debería estar por ahí, también, Zimbrel. Está el tejado. Qué bueno, amigo. El tío, bien tirado. Eh, primera kill, first kill, first plot with Bozzi. Vamos, Beru. Vaya como... Es una locura lo que rompe la sejapeta de L.A. Vaya puta locura. Un Capucán, ¿eh? Ahora no le he quitado el cañón largo a esto. Sí, lo he dicho antes. Ahora se me va. ¿Qué, abre los pies de esto? O no, se escupe todo. Eso no hay que abrir los pies. ¿Ahí? Perdón. Se me ha roto el cañón, ¿eh? Creo que esta es la sala en la que menos he estado de todo Rainbow Six, ¿no? En plan... No sé ni qué cuadros hay. Anda, mira. ¿Cuál es el problema, Green? Anda, mira. Tienen aquí como... Ay, me va a quemar. ¿Qué más pillo? Seguro que esta sala es que ni me la he investigado. Seguro que tiene alguna cosa que hacer. Además de lo del eco y este respawn. ¿Esta pared? Oh, no. Ah, sí, joder. Había otro. Aquí podrías poner un maestro, ¿no? Chaquetas y otro en garaje. Mira, ¿y me va a robar lo que tengo en la mano? Lo ves, ¿no? Yo tengo otro, ¿eh? No, no, mira, mira, mira. Escucha. A ver, a ver, a ver. Atiendo, atiendo. No, está aquí. No, 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 no. ¿Ves? Ahí estaba, te he dicho. No, no, no. Chill, chill. Uno en motos, cibern y un nardo. Otro por motos. Bajando main. Por azules también viene. Calera principal. Vale, me dices que está rota esta escopeta que dispara cartones. A ver, las escopetas y así como son. O dan todas las manos. ¿Es Aela? ¿Es Aela? En garaje probablemente. Tengo defu, ¿eh? Aquí arriba. Bluetooth. Pero no debía el de blue. Rotación a la derecha. Ahí, ahí. Ahí lo tienes, el par de izquierda. No voy a hacer pipilla, que son dos para dos. Sí, sí. De calle. De una pipa lo matas, ¿eh? Y pones GN. Y pones GN. Y pones GN. Vaya. Al cero de una pipa lo matas. No. Me da fake, el cabrón. Dentro. Dentro. Era mentira, que ha estado una bala, que hijos de perra. Sí, sí, mírala. Hostia. Si nos la has dado, ¿qué cojones? Con una bala en la cabeza. Ay, no me dejas exhibir, rey. Y... Más que te cubro de las flechas. ¡Suscríbete al canal!